Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a ver si ponemos en marcha este radiador que me he encontrado tirado. Vamos a ver si funciona y vamos a ver si somos capaces de hacer que funcione en el caso de que esté estropeado. Lo primero que vamos a hacer es ponerlo en marcha. Ya de momento tiene aquí una cinta pegada con una cosilla que ahora veréis. Supongo que tiene algún interruptor mal. Vamos a ver primero si lo probamos y si funciona, perfecto. Hacemos una limpieza y lo utilizaremos para casa. En el caso de que el dispositivo no funcione vamos a buscar cuáles son las fallas de error y vamos a ponerlo en marcha si es que es posible. Si no merece la pena pues será un dispositivo para tirar a la chatarra. Si el vídeo os interesa no vayáis que ya empezamos. Lo que sí me llama la atención es que está en bastante buen estado, no tiene ningún rayón ni ninguna cosa, con lo cual no puede tener demasiado tiempo. Yo lo primero que voy a hacer es enchufarlo y ver si produce calor. Directamente, muevo aquí, tiene un temporizador, que esto no lo haya visto en ningún radiador. Tiene varios interruptores y por mucho que yo le doy, pues por aquí no sale nada de calor. Voy a observar el termostato a ver si tiene pinta de que funcione o no. Para ello vamos a estar atentos a ver si el termostato hace su clic. Ahí veis que sí, pero aún así esto no funciona. Voy a abrirlo a ver si me encuentro algo estropeado. Una cosa que me llama la atención es que tiene aquí un trozo de corcho o algo aquí sujeto, o un trozo de yeso, con cinta. Supongo que para hacer presión sobre este interruptor, porque posiblemente este interruptor esté dañado. De todas maneras, no encuentro ningún botón de encendido. Simplemente aquí marca 750 vatios, 1250 vatios y 2000 vatios, que son las tres potencias a las que puede funcionar el radiador. Aquí tiene un ventilador, que imagino que lo podemos activar o no, para aumentar la cantidad de producción de calor. Esto lo voy a quitar para ver si falla realmente, que imagino que sí. Con el equipo desenchufado, esa es la primera precaución que tenemos que tomar, voy a ir quitando tornillos. Y vamos a ir quitando piezas. Aquí aparece un tornillo oculto. Giro el radiador. Y quitamos esta otra parte igualmente que la anterior. Y quitamos este otro tornillo. Esto ya está casi suelto. Ahora voy a quitar los tornillos que tienen las patas, que también sujetan la estructura. Y este tornillito de aquí también. Hacemos lo mismo con la otra pata. Y esto ya imagino que sale. Ahí podéis ver el interior del radiador. Este es el ventilador, que gira bastante bien, aunque está algo sucio. Toda la parte de la resistencia. Y la entrada de alimentación eléctrica. Ahí podéis ver la entrada de alimentación eléctrica. Todo este cableado parece que está en buen estado. Y lo que voy a hacer ahora es un poco investigar a ver cómo está conectado todo este cableado. Bueno, aquí podéis ver que he soltado la resistencia de su posición y así me permite ver los contactos que tiene en la parte inferior. Este es el cable de entrada. El neutro llega directamente a las resistencias. La tierra está conectada, lógicamente, al chasis. Y la fase lo primero que hace es entrar aquí al temporizador. El temporizador parece que tiene una salida de fase aquí. Y este otro cable aquí no sé exactamente qué hará. Pero lo que sí se ve, obviamente, es que si el radiador tiene tres potencias, pues como el neutro entra por aquí, tiene una, dos y tres entradas de alimentación para ir conectando las alimentaciones poco a poco. De tal manera que si conecto un solo cable, alimento a una tercera parte de la resistencia. Con dos cables, alimento con más potencia. Y con tres cables, alimento a la resistencia completa. Y producirá al radiador la máxima potencia posible. El estado de la resistencia no parece ser malo, aunque tenemos varios puntos de posibles fallos. Tendremos que comprobarlo con un comprobador de continuidad. Un punto de posible fallo puede ser estos dos dispositivos de aquí, que son dispositivos de protección térmica. Esto es un termostato por si aumenta mucho la temperatura. Pues este termostato va a saltar en vez del termostato normal, para que la resistencia no se caliente más de lo debido. Y en el caso de que este dispositivo falle, tenemos otro segundo dispositivo de protección. Que esto actuará como un fusible térmico, para que cuando este se estropee, pues tenemos un segundo sistema de protección. Es decir, que los sistemas de protección de la estufa están bastante bien diseñados. Lo primero que voy a comprobar es estos dispositivos, a ver si tienen continuidad. La comprobación de continuidad la podéis hacer con un polímetro, como voy a hacer yo. Cuando junto las pinzas, me marca que hay continuidad. O lo podéis incluso hacer con una pequeña pila y una bombilla. Y siempre hacerlo desconectando el dispositivo de la corriente eléctrica. Entonces, mido la continuidad de este dispositivo, y este dispositivo no me da continuidad. Este de aquí sí, y este de aquí no. Entonces, puede que esta protección térmica se haya estropeado y se haya fallado nuestro radiador. Por lo tanto, tendremos que comprar un repuesto de este dispositivo de seguridad. Vamos a comprobar ahora si el temporizador, el termostato y los interruptores están correctamente. Igualmente con el comprobador de continuidad, y poniendo el temporizador en modo manual, voy a medir continuidad aquí. Veis que ahí hay continuidad, y que mi temporizador funciona correctamente. El termostato también lo voy a poner en una posición en la que tiene que haber continuidad. Los puntos donde he medido continuidad son entre el cable marrón y el cable rojo. Ahora voy a hacer lo mismo con mi termostato. Si toco entre aquí y aquí, ahí no funciona, el termostato está apagado. Y ahí, que el termostato ha cambiado de posición, tampoco funciona. O sea que el termostato, sí, ahí veis. Aquí veis que hay una especie de falso contacto. El termostato interiormente está correcto. Pero entre este punto y este punto no hay continuidad. Ahora sí, lo he movido y ahora sí hay continuidad. Posiblemente aquí hay algún error de contacto dentro del termostato. El funcionamiento normal del termostato debería ser que cuando está conectado hay continuidad. Y si le cambio de posición, pues no hay continuidad. Ahora parece que está funcionando bien. Y por otro lado vamos a comprobar los interruptores. Tienen dos posiciones. En esa posición no funciona. En esa hay una pequeña resistencia. Ahí sí funciona. También parece que los interruptores están algo dañados. Si os fijáis, cuando le doy, algo hace. Pero no llega a tener la continuidad que debería. O sea que esta estufa presenta varios fallos. Y aquí lo que podemos ver es una pegatina que literalmente se ha derretido. Bueno, comprobando la continuidad de los interruptores, me he dado cuenta que este cable azul lo que enciende es simplemente el piloto de encendido de cada uno de los pilotitos que lleva cada interruptor en la parte frontal. Para comprobar la continuidad, tengo que tocar los dos contactos, el de abajo y el del centro. Y al darle al interruptor, ahí veis que este interruptor funciona perfectamente. El interruptor que tenía puesta la cinta, también parece que funciona correctamente. Y este interruptor de aquí, también. Con lo cual parece que el punto de fallo es un fusible térmico que se ha estropeado. Para comprobar si el resto del radiador funciona correctamente, lo que voy a hacer es puentear este fusible térmico, verificar que funciona, y luego lo voy a pedir por internet y lo voy a poner nuevo. He estado mirando un poquito por internet, y para saber el modelo de este interruptor térmico, necesito saber la temperatura de funcionamiento, que viene ahí escrita. Pero el problema es que parece que se han borrado las letras que tenía originalmente. Con lo cual simplemente veo que hay un 5 ahí, y puede ser que este fusible térmico ande cerca de los 150 grados de temperatura de fusión. Es el fusible térmico que voy a comprar. Más o menos estas estufas andan por ahí. Cuando esto se recalienta a más de 150 grados, daros cuenta que esta resistencia está por debajo de las resistencias, si está más fresca que la propia resistencia, pues si llega a más de 150 grados, el fusible es posible que se funda. Bueno, ahí veis que ya he hecho el puente. Advertiros que esto es una solución temporal y que debéis reemplazar el fusible térmico por uno nuevo. Ahora voy a probar la estufa. Le doy corriente. Cuidado ahora de no tocar nada. Y ya vemos que el ventilador está funcionando y esto está echando calor. O sea que ya verificamos que la avería era esa. Como podemos apreciar, el ventilador funciona por sí solo. Y si voy conectando, esto no calienta nada. Y según voy conectando resistencias, pues el radiador se va encendiendo poco a poco. Y este interruptor no falla para nada. Bueno, esperaremos el fusible térmico para poder terminar la reparación. Bueno, desmontando el fusible térmico, aquí veis que es de 157 grados. Y aunque no pone la intensidad, he pedido uno de 10 amperios. Que sería suficiente para una potencia de 2300 vatios. Incluso se podría haber pedido uno de 15 amperios para asegurarnos que aguanta la corriente de consumo del radiador. Este es el fusible térmico de repuesto. Veis que pone ahí claramente 10 amperios y 157 grados centígrados. Ahora vamos a proceder a su instalación. Esto lo he desmontado de su sitio. Y hay que meter el componente en estos remaches. Ahí los podéis ver con mayor claridad. No sé qué tal se va a grabar esta parte, porque tengo que utilizar las dos manos para ello. Y tengo un espacio muy reducido para hacerlo. Voy a intentar desmontar el alambre viejo. Aquí lo podéis ver. Y ahora voy a quitar esta otra parte de aquí. Este está bastante más duro. Ahora con un destornillador voy a huecar esto un poquito. Y ahora pongo la pieza nueva en su lugar. Y le voy a dar forma. Ahí veis que esa parte ya está comprimida. Me falta solo apretarla con un alicate. Y ahora voy a por la otra patita. También lo voy a abrir un poquito con el destornillador. Y voy dando forma al alambre. Corto el trozo de alambre que sobra. Y lo aprieto bien. Y ahora aprieto esto con un alicate. Bueno, pues el fusible térmico en principio ya está puesto. Voy a volver a montar todo esto en su sitio. Y lo vamos a probar. Coloco la resistencia en su lugar. Y la anclo con sus dos tornillos. Y ahora vamos a probar de nuevo la estufa. Enciendo la parte del ventilador. Veis que funciona perfectamente. Y ahora la parte de las resistencias. Enciendo el radiador al 100%. Ahí estaría consumiendo los 2000 vatios. Y esto ya se nota que está emitiendo bastante calor. Aunque no se puede apreciar en el vídeo. El radiador está funcionando perfectamente. Si enciendo únicamente el ventilador. Vamos a ver que consumo tiene. Tiene 12 vatios. Una resistencia. Llega a 661 vatios. Con la otra resistencia. Tiene 1000 vatios. Esta resistencia es algo más potente. Y las dos resistencias a la vez. Nos dan un consumo de 1640 vatios. En cuanto a la intensidad. Nos está consumiendo 7,6 amperios. Que es una intensidad suficientemente baja. Como para que aguante nuestro fusible térmico. Si os habéis fijado en el vídeo. Durante la medición. De repente nuestro medidor ha pasado a cero. Y es porque por la posición de este radiador. Que ahora mismo está tumbado. En vez de su posición vertical. Este termostato de seguridad. Ha saltado. Ahora mismo ya ha pasado un poquito de tiempo. Y ha vuelto a su posición natural. Pero pensaba que otra vez se había quemado. El fusible térmico. Ya que esta resistencia ahora mismo no está funcionando. En su posición correcta. Voy a montarlo. Lo voy a poner en vertical. Y vamos a ver si funciona durante un buen rato. Y es que en esta posición en la que tengo el radiador. Solo podemos probarlo. Porque el calor de la resistencia de aquí abajo. Sube hacia arriba. Y calienta estos dos dispositivos. Más de lo normal. Daros cuenta que están instalados en la parte inferior de la resistencia. Que es la parte por donde entra el aire frío. Por esta rejilla de aquí abajo. Lo voy a terminar de montar. No os lo he dicho. Pero os tenéis que asegurar de tocar estas cosas. Solo cuando el radiador esté desenchufado. Ya tenemos montado también los dos laterales. Bueno. Ya está el radiador completamente montado. Vamos a probarlo. Parte de ventilación. Una potencia. Y dos potencias. Ahí está funcionando a tope. Y está echando calor perfectamente. Vamos a probar el termostato. Ahí se ha parado. Ahí vuelve a funcionar. Y esta parte de programación. También funciona correctamente. Bueno. Pues ya veis que hemos recuperado otro equipo. Que la gente ha tirado por una pequeña avería. Espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así darle a me gusta. Dejad vuestros comentarios. Compartirlo con la gente a la que le pueda interesar. Y no os olvidéis. Suscribiros a mi canal. Y darle a la campanita. Para que YouTube os avise. Cuando subo nuevos vídeos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!